En su último día como gobernador, Rolando Zapata Bello realizó diferentes actividades en Mérida y en el interior del estado. Su agenda comenzó este domingo con un desayuno con vecinos de la colonia Felipe Carrillo Puerto, zona donde nació y creció y donde inició su campaña rumbo a la gubernatura. Posteriormente, en punto de las 11 de la mañana, Zapata Bello visitó a los vecinos de la colonia Emiliano Zapata Sur 3. Allí entregó cuartos y despensas a más de 400 familias de la zona. En su mensaje, agradeció a su familia, a sus colaboradores y a los vecinos del lugar por su apoyo durante los seis años de su administración. Posteriormente, el mandatario recorrió uno de los cuartos que entregaron. A las 6.30 de la tarde dejó el Palacio de Gobierno para dirigirse a Yashkabá en donde hizo entrega de la obra de conservación del camino Yashkabá Tatsibichén. Con imágenes de Francisco Baeza Liliana Hernández, Notivision.